Las tierras robadas serán recuperadas, las tierras robadas serán recuperadas, las tierras robadas. Palestina lleva 75 años como si estuviera en una cárcel, todos los derechos tenían los israelíes, los palestinos nada, les han matado ovejas, les han sembrado las tierras con sal, les han tirado tiros a las escuelas donde estaban los niños palestinos, en los kibbutz o esos les humillan porque tienen que pasar al otro lado, les han puesto unas murallas que para pasar de un lado al otro tienen que estar media hora más para llegar al cole. Salir a la calle es necesario. Salir a la calle es necesario.